Chocolate y el número 6, Il Nebozo, partida, se quedó Gran Z con Il Doctore e Il Nebozo ante el último salta Pablo Emilio con Sir Classic a la delantera dejando el perrodillo sombra gris para el tercero, para el cuarto se moviliza King Chocolate y para el quinto The Grey Shannon, enseguida Il Nebozo apareciendo a unos 10 cuerpos de la punta y bastante retirados Il Doctore y sin chance algunos Gran Z cuando el caballo Pablo Emilio ataca por dentro sombra gris, Sir Classic para el tercero con King Chocolate, domina Pablo Emilio en el segundo corre sombra gris, en el tercero Sir Classic, cuarto King Chocolate, mejorando viene Il Nebozo por la parte interior con bonita acción y también Grey Shannon es Il Nebozo el que ataca por dentro en la recta de los latigazos con Pablo Emilio adelante pero Il Nebozo ya alcanza, Il Nebozo está contra Pablo Emilio en el tercero sombra gris y para el cuarto de Grey Shannon, está Il Nebozo ya emparejando con Pablo Emilio en la delantera en los 100 metros finales, trata de venirse Il Nebozo, vuelve Pablo Emilio, por fuera se mantiene Il Nebozo ganando la prueba en el segundo Pablo Emilio, en el tercero King Chocolate, cuarto sombra gris, luego de Grey Shannon, Il De Tore, Sir Classic, Gran Z, ocupa el último lugar Il Nebozo, el número seis anda en la pizarra, aquí tienen el momento de la partida, Gran Z queda en el último puesto, muy retirado, igualmente Il Do Tore y el caballo Il Nebozo, igualmente tuvo una mala partida, sin embargo, el jinete Albert Herrera lo fue recuperando poco a poco para ganar una bonita competencia, la segunda en la tarde, Ilio vendió cara a su derrota, parecía que Il Nebozo lo iba a rebasar con facilidad, sin embargo, resistió el tordillo de José Luis Balsán, Pablo Emilio, noten ahí que se vienen cabeza a cabeza Pablo Emilio, y el número seis, Il Nebozo, para protagonizar un bonito final en la segunda, este caballo Il Nebozo conquista en su quinta oportunidad, en la distancia, la victoria, y Ber Herrera en la silla, entrenamiento de José Vladimir Gutiérrez, para el Estud Enca, repetimos, su primera victoria, en diecinueve presentaciones, y en su quinta oportunidad, en la distancia de mil cien metros, se alza con la victoria, en horas buenas y felicitaciones. Gracias por ver el video.